Después de un terremoto, es normal que se sientan otros temblores, esas son las réplicas, las cuales se generan porque en la zona donde se originó el sismo, es decir, el epicentro, las rocas suelen reacomodarse. Esos reacomodos provocan que la madre tierra tenga algunos movimientos y aunque son menos intensos que el temblor más fuerte, producen temor entre las personas. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, las réplicas pueden ocurrir minutos, días y hasta años después del sismo principal. Lo importante es desde antes formular un plan de protección que nos ayude a estar prevenidos.